Hola, ¿cómo van a andar? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Y como sabéis, hoy es la resolución del sorteo por esos mil suscriptores. Muchísimas gracias otra vez. Y vamos a proceder al sorteo. Así que, ¡dentro vídeo! Vale, quería deciros también que hay una sorpresita más que os quedéis hasta el final del vídeo. No solo cuando diga el nombre del ganador, esperaros porque hay una sorpresita más. Y otra cosa es que me pondré en contacto con esa persona o esa persona conmigo porque voy a subir este vídeo a YouTube y a las redes sociales y le comentaré en el comentario que dejó esa persona y me pondré en contacto con esa persona. Sí, voy a dejar un par de días para que me conteste. Si, como estamos a jueves, bueno, miércoles-jueves, pues yo creo que hasta el fin de semana. Si en el fin de semana no tengo noticias de esas personas, pues repetiré el sorteo. Y no volveré a subir vídeo. Subiré el trocito ese del ganador por las redes sociales y veréis otro futuro ganador si estas personas no se ponen en contacto conmigo. Lo quería aclarar porque puede ser que no contesten, que no vuelvan a ver el vídeo, que yo creo que estarán atentos, ¿vale? Pues bueno, sin enrollarme más, vamos a proceder al sorteo. Bueno, pues nos disponemos en esta página. He metido el link de mi vídeo, que ya sabéis que es el de mil suscriptores y sorteo. Y nada, solo tenéis que darle like y compartir. Y pues nada, me dispongo a poner aquí el link. Vamos a recibir todos los comentarios que hay. Que aquí me marca que hay 34 comentarios. Y aquí vamos a dar comienzo para que elija el comentario ganador al azar. Y vamos a ver quién es el super ganador o la super ganadora de este primer sorteo del Rincón de Karol. Que estoy muy contenta y muy ilusionada como vosotros. Así que vamos a darle. ¡Vamos a darle! Vale, pues la ganadora es Lucía Biggin. Y pone participo 2 y 3. Bueno, ya me dirá cual quiere, si el 2 o el 3, porque ya sabéis que era un pack solo. Así que Lucía, ponte en contacto conmigo y eres la ganadora de este primer sorteo. ¡Felicidades! Vale, y os traigo otra sorpresa. Que va a haber otro ganador. Esto es un extra. Pero no tiene nada que ver con ninguno de los packs que os dije. A esta ganadora o este ganador que va a salir ahora. Voy a elegir otro ganador. Pues sería enviarle un detallito de algún amuleto que eso lo nombré en el pack 2. Que es un amuleto de plata. Y bueno, es un colgante que ya lo elegiremos. Y se lo va a llevar el siguiente ganador. Y es un extra, pues bueno. Porque estoy muy agradecida y muy contenta con todos vosotros. Y voy a hacer un ganador extra. Así que vamos a ver quién es ese segundo ganador extra. Ana María. Que participaba para el pack número 1. Pero bueno, Ana María. No has sido la ganadora de este super sorteo. Pero eres la ganadora extra. Que he querido hacer otra ganadora. Así que nada, a todos mujeres. Espero que te pongas en contacto conmigo. Felicidades. Y ya sabes, como he dicho. Es un amuleto. Un amuletito de plata. Un colgante que te enviaré. Y nada. Espero que te guste mucho. Y nos vemos muy pronto. Bueno, pues felicidades a esos ganadores. Que espero que estéis muy contentos. Como yo, que estoy ilusionada. Y eso que no he ganado nada. Pero a mí hacer sorteos también me gusta mucho. Deciros que van a haber próximos sorteos. ¿Cuándo? Pues cuando subamos un poquito más en el canal. Como siempre. Y he pensado para los próximos sorteos. Que estaría bien. Para no complicarnos tanto. Una tarjeta regalo. Sea del FNAC. De corte inglés. Que vosotros me deis ideas. ¿De qué tarjeta regalo os gustaría ese sorteo? Me lo dejáis aquí en comentarios. En este vídeo. Y así para futuros sorteos. Pues sé de qué os puede interesar. Porque eso es más fácil de enviarlo. Y además vosotros podéis elegir lo que queráis. Con ese dinerito que venga de regalo en la tarjeta. Podéis compraros lo que queráis. Así que lo veo también una buena idea. Y nada. Deciros como siempre. Que os suscribáis a este canal. Para seguir aumentando la familia. Que compartáis. Que deis like. Y que nos vemos en próximos vídeos. Cada semana habrá un nuevo vídeo. Este ha sido la resolución del sorteo. Pero se vienen cosas muy interesantes. Así que un besazo. Y a ser felices. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!